Vivo por conocerte a ti Vivo por entregarme a ti Mi deseo eres tú, mi Cristo Al estar cerca de ti Vuelvo a escuchar tu corazón Mi deseo eres tú, mi Cristo Todo el tiempo esperando Tu amor sin convicción Cada momento Yo te deseo Yo te deseo Tú estás conmigo ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para obtener? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes golpear mi cabeza? ¿Puedes golpear mi cabeza? Yo te proclamaré y tu sueño vivirá que me ¿Por qué celebramos Easter? Oh, ¿Eres? Oh, I like Easter Well, I guess we use eggs as well, huh? But it's when Jesus came alive Can you say when Jesus resurrected? Say that word, resurrected When Jesus resurrected, he turned back alive That's right, good girl And he let us have a good life That's right, that's why we have lots of fun, right? Yeah Hey, come give papi a kiss Thank you Welcome Dad